Sagitario, compañeros adelante, y Sagitario, vamos a ver que Júpiter está en cáncer y está en la parte baja de la casa 5 ahora por ejemplo si ustedes dirán que significa que las predicciones de Júpiter está saliendo a 20 grados tienen 10 grados unos dos meses para cerrar tratos con hijos, dinero, inversiones, acuerdos, trabajo, viajes, esparcimiento por eso René es importante que los hijos aquí van a tener la guía astral día con día para que ustedes sepan exactamente qué les va a acontecer todo un año 2014